Continuó la jornada de pagos por parte de los ciudadanos del área metropolitana de Guadalajara. Uno de los más importantes y que resiente la población como parte de la Cuesta de Enero es el recibo del agua, un impuesto que ha generado molestia por parte de los ciudadanos cumplidos, ya que, a comparación de años anteriores, el cobro aumentó. Como soy viuda, yo no te puedo pagar todo el año. Son 7 mil pesos y los vengo a pagar cada mes. Pues pagaba más, poquito, miren lo que ahora me salió. Pues poquito, pero de todos modos, poquito a poquito está carajo. Pues sí, sí, no te lo aumento porque le digo que el año pasado me cobraron 1.600, ahora me llega el recibo de más de casi 3.000 pesos. Entonces, ¿en dónde está el descuento? Porque yo tenía, anteriormente tenía saldo a mi favor y de repente se desapareció. Los aumentos tarifarios por parte del CIAPA se reflejan en los recibos de los adultos mayores y los hogares domésticos. Se estima que es de entre un 7 u 14 por ciento a comparación del 2018. Son dos opciones en las que los ciudadanos se pueden poner al corriente en el pago de recibo del agua, véase mensual u anual, y se puede realizar acudiendo a las oficinas del CIAPA o vía internet. Guillermo Silva, Meganoticias.